hola qué tal amigas amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de castor tech y vamos a seguir la serie que empezamos la semana pasada con un último vídeo sabéis que hicimos un vídeo en el que hablábamos de cómo preparar los vuelos y exportarlos en formato km l también hicimos un vídeo en el que explicamos cómo poder exportar los logs de vuelo a partir de por ejemplo la aplicación de air data que también lo puedo dejar aquí arriba cómo funciona más o menos y también pues hicimos una lista de chequeo para hacer un prevuelo sea antes de salir con el drone fuera de casa que tengamos todo controlado para que no nos falte nada para que esté empezado a transacciones el drone y un check in de por así decirlo del prevuelo antes de cuando estamos en el lugar ejecutar el vuelo la verdad es que además todo esto tenemos que hacer un libro de vuelo que es lo que pide la normativa europea tanto en modo profesional como en modo no profesional o sea incluso la gente que volamos en por así decirlo en recreativo tenemos que hacer un análisis de riesgo y este análisis de riesgo lo hacemos con estos prechequeos cómo es la zona etcétera etcétera el tiempo que va a hacer la temperatura etcétera etcétera cosas que nos preguntan también para el a2 y esos apuntes los tenemos que tener en nuestro log o libro de vuelo en el vídeo de hoy vamos a mirar cómo construir una base de datos o cómo he construido una base de datos para que todas y todos podáis descargar esta base de datos gratuitamente cuando hablo de gratuitamente es gratuitamente no tienes que registrarte a ningún sitio no tienes que ir a ninguna página web simplemente coges el link descargas y lo tienes útil para ti y os voy a enseñar cómo lo hago yo con en este caso con google drive se puede hacer también con dropbox se puede hacer también con one drive con cualquier otra plataforma si seguís los pasos que os voy a definir en este vídeo vais a poder siempre a través de un link sharing poderlo poner en esas casillas como enseñar en el vídeo a poder utilizar este libro de vuelo toda esta base de datos que puedes personalizar a tu gusto como es normal pero te aconsejaría que en vez de quitar celdas que pongas incluso más en caso de que te hagan falta para tu uso diario normalmente yo he hecho esta lista basándome en otras que he visto por ahí en internet he hecho una lista personalizada para un piloto si hay otro piloto que voy a pilotar esta aeronave pues tenemos que hacer que el otro piloto tenga también una manera de ponerse su número de matrícula por así decirlo de operador y los drones que él tenga o que posea así que nada más entramos en el vídeo y miramos cómo está bueno ya estamos en el ordenador y aquí os voy a enseñar rápidamente lo que sería la base de datos que voy a dejar de descargar para todas y todos gratuitamente como he dicho sin tener que registrarse ni nada y aquí como veis tengo cuatro carpetas que las he nombrado según lo que vayamos a poder poner dentro para poder compartir con nuestro libro de vuelo en este caso como podéis ver es el libro de chequeo el log de vuelo lo que hayamos ya volado vale podemos exportar lo desea el data y ponerlo aquí para tenerlo junto y yo también además suelo poner también el log original de dji aquí tenemos por ejemplo los prevuelos que serían lo que hemos programado antes vamos seguramente a cambiar la hora de nombre vamos a poner pues vuelos programados porque se ve un poquito más rápido que fue lo que hicimos en el anterior vídeo que sabéis que hice tres partes como hacer un prevuelo con mirarlo en google earth y después sacar lo que sería el log de vuelo tradicional también tenemos como he visto ahí tengo unas observaciones que sería el análisis de riesgo y ahora vamos a hacer es abrir directamente pues nuestro libro de pilotos vale que hay que ir completando según van haciendo los vuelos vamos a ir metiendo nuestros datos las cosas que hemos planeado las cosas que hemos hecho y bueno prácticamente es de lo que se trata esperamos a que se cargue toda la hojita y como veis ya tengo puesto libro de pilotos nombre y apellidos número de identidad de piloto que sería el número de operador que nos da a esa en españa o en otros sitios el número operador que tengas después pues introduciría los datos de piloto los datos de los carnet que poseas en caso de que tengas alguna especialidad pues pondría también encima lo que sería delante también los los exámenes que hayas hecho entramos directamente a la segunda sección donde pone el registro de vídeo de vuelos y como veis tenemos el día el sitio el lugar lo que sería la hora de despegue en la hora de aterrizaje que hemos tenido si tenemos el registro matricular pues también lo podríamos poner después tenemos lo que sería el tiempo que hemos volado si hay más bien vuelo pues se pondría yo que sé otra vez una copiarlo para abajo y siguiendo poniendo tenemos también lo que sería si hubiese un vuelo diario un vuelo nocturno y otras observaciones que es lo que he dicho antes si tenemos una checklist la podemos también poner aquí también la podemos poner lo que sería el prevuelo lo que puede ser el log de vuelo lo tenemos que introducir yo lo haría de todas maneras y voy a enseñar ahora cómo poner por ejemplo en observaciones por ejemplo cualquier texto que puede ser un análisis de riesgo o cosas que ya hemos contemplado a la hora de volar yo voy a poner aquí esto es simplemente un ejemplo lo voy a guardar lo voy a cargar después una vez que lo tengamos guardado en nuestro escritorio lo voy a subir directamente nuestra base de datos como he dicho antes así que lo voy a simplemente a guardar vale y una vez que esté guardado pues voy a cerrar lo que sería el editor vamos a ir otra vez al drive para eso vamos a tener que volver a la raíz así que voy a tener que borrar el texto de arriba para poder mejorar para poder ser más rápido porque aunque le des para atrás al navegador nunca te va a salir de ahí así que le quitamos todo vamos a la raíz y vamos a la base de datos como visto antes que está en castor tech nos dirigimos a la base de datos y la vamos a memorizar directamente vamos a subir a nuestras observaciones para poder después hacer un enlace desde nuestro documento a este otro documento así vamos ahora a escritorio cogemos el documento lo subimos a google drive y nos va a generar lo que sería un documento vamos a crear un link para poder obtener la información de este documento y ahora vamos a irnos a la a copiar el enlace naturalmente vamos a ir a la hoja de cálculo vamos a escribir cualquier texto que tenga que ver con lo que vayamos a coger en este caso voy a poner un documento vamos a darle arriba insertar insertar a medio a partir de un enlace vale vamos a incluir el enlace lo vamos a aplicar y ya estaría enlazado el documento esto lo tenemos que hacer con todos los otros cosas también tanto con el log de vuelo con los datos de air data y con lo que sería las checklists que hemos incluido es lo mismo tienes que poner un texto sí o no si lo tienes por lo pones lo enlazas con un enlace y ya está este paso es igual en todas las nubes clouds que tengáis no cambia nada solamente es que coger el enlace y ponerlo bueno llegados a este punto te pediría que suscribas al canal y que dirás un like como habéis visto hemos visto todo el proceso en ordenador habéis podido comprobar que hemos cogido las hojas de cálculo de google porque por regla general las personas que tengáis una cuenta de google tenéis acceso gratuito a lo que serían las hojas de cálculo porque como sabéis tanto excel como otras plataformas pues tienes que pagar una cuota anual o mensual para poder utilizarlas así que venga suscríbete da un like y seguimos con la siguiente parte ahora estamos como veis en google drive en lo que sería nuestros documentos nuestra base de datos y estamos como veis en un iphone vamos a ir directamente dentro y vamos a comprobar si la base de datos nos funciona en android bueno en este caso en ios vamos a abrir el libro de vuelos que tenéis ahí vamos a abrirlo yo ya tengo instalado cálculo la hoja de cálculo de google así que seguramente en cuanto que le dé se va a abrir la aplicación de google como veis también tengo aquí la copia de chequeos que también la podéis memorizar arriba donde ponemos y podríamos incluso enlazarla pero vamos a solamente a comprobar si nos funciona este libro de cálculo vamos a abrir el libro de vuelos como es se abre perfectamente y como veis ya empieza a cargar veis que bueno nos pide que etcétera el libro de piloto como veis podemos incluso escribir le damos a una de los campos y podemos editarlo ahí abajo donde pone tu nombre y apellidos también puedes darlo arriba al botoncito verde el símbolo de nike para que siga para que quede memorizado como lo hemos hecho sabéis que google que todo lo que es drive pues automáticamente se está memorizando aquí vamos otra vez a la hoja de cálculo como es igualita que el ordenador y aquí tenemos observaciones ha repuesto si en vez de documentos le damos a abrir el enlace y automáticamente cuando hablamos el enlace se nos va a abrir el documento que teníamos anteriormente memorizado como veis pone esto es simplemente un ejemplo bueno amigas y amigos y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo mañana seguiremos seguramente hablando de otra clase de tema como sabéis se presentará la nueva cámara de insta 160 y la verdad es que a mí como seguidor de esta empresa me gustaría saber de qué se trata nada más muchas gracias y nos vemos aquí en caso de que en un próximo capítulo chao un próximo capítulo chao un próximo capítulo chao un próximo capítulo